Pues pues un día soleado, aquí estamos con los amigos Luis Aguilar, César Aguilar, el amigo Genaro Yo no hice mucho, nomás vine aquí a regañar aquí a la gente de Río Verde La petición aquí de la gente de Río Verde, aquí viene este tema que se llama Correo de los Astros, dice más o menos El primero de noviembre, año 2017 Los Ángeles, California, en presencia de la gente Los Astros quedan canciones, de una forma sorprendente Muchos no daron su triunfo, pero nunca ganarían Pero les tapan la boca, porque Dios así quería Derrotando a los doyes, Dios tan lleno de alegría Sin que el Correa ya fue, prenganle a David y Muriel Sin olvidar a Berlander, el gran y mordor también Arriba los gestonatos, se la arribaron al cielo Después del huracán Carmen, Dios tan quedó destrozado Pero somos gente fuerte, los astros lo han demostrado Que somos los número uno, eso ya está comprobado Y estos se van a picar, por muchos son los mejores Siempre apoyando al equipo, en todas las ocasiones Cuando el turé pega a volar, y me tiran sus gumbres Ya me voy a mi destino, a celebrar con mi gente A mi ciudad consentida, que siempre vamos siempre Arriba los gestonatos, que siempre llevo en mi mente Besos, y arriba los gestonatos